Música Wiki A los amigos de Wikipedio Es que el originalmente El nickname de De Benjamín Gutiérrez No es Guti-pedio Es Wikipedio El Wikipedio Quiere decir el masculino de Wikipedia Eso se lo pusiste Tú fuiste el que puso Wikipedio Y entonces aquí le hemos irresponsablemente Cambiado el nickname o el sobrenombre Guti-pedio, que quiere decir Bueno, es el apoco Por el Gutiérrez El apoco de Gutiérrez En ese sentido el Guti-pedio Me gustaba más o me gusta más Porque es un homenaje La sonoridad No, no La importancia de ser pariente De Wikipedia Porque es que hay en Wikipedia Que está el dato La bomba Exacto Eso que acaba de decir Guti Nos recuerda un episodio Que contó el mismo Beto Rafael Estrada Cuando en La Voz de la Patria Hacían Concurso de Cantantes Beto Ramón Sí, que estaban aspirando A ser cantantes ¿Cómo se llamaba el programa ese? Estrellas de la canción Algo así Y entonces Marcos Pérez Era el que dirigía eso Animaba eso Y Beto Envió una carta Que quería participar Y lo recibieron Y entonces Él se llevó a medio barrio Le pagó el bus A media cuarta De su casa Para que le hicieran barra Y cuando Empezó a cantar ¿Qué va a cantar usted? Dos letras Ya lo sabes Don Rubén Alonso Y su piano Enamorado Comience Y empieza a ver Dos letras Nada más Y le metieron La fanfarria Un momentico El hombre de pronto Es que está nervioso Vamos a darle Otra oportunidad Y en la segunda La misma baila De su mano Dos letras Y él se oía Una bulla Allá en la barra Y dice Bueno por allá Hay una barra ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ustedes muchachos Los mismos amigos Del ¡Que lo bajen! ¡Que lo bajen! Él llevó la barra Para que lo pongan Y la barra Se le volvió ¡Que lo bajen! ¿Sabes que los puertorriqueños Estos del equipo de béisbol Desde que arrancó el clásico Bueno Primero arrancaron un par Y después lo han hecho Todos los peloteros Se pintaron el cabello De rubio Se teñieron el pelo En la medida En que ese equipo Ha ido ganando Y ganando Y ganando En Puerto Rico Se desató la fiebre De teñirse el pelo De rubio Y se agotó el tinte Mal Lástima que la información Llegó apenas ayer Y lo hubiera dicho A un amigo De que vende tintes Y va a ir a esa que mandan Pero fíjate Que están diciendo Algunos psicólogos Y psiquiatras Sostienen Que el hombre Que se tiña De mono El pelo Es un comienzo Es un comienzo Tránsito A la homosexualidad Heter Heteroflexivo Te estoy diciendo Vainas que son De la calle Esto no es Totalmente Yo no lo he comprobado Con los científicos Ni les he preguntado Pero no es fácil Que 28 peloteros Se mariquen Es el comienzo Es el comienzo No te he dicho Que sean Es el comienzo No te estoy diciendo Que sean Ya ¿Quién dijo eso? Eso lo dijeron Me dijeron a mí Que lo dijeron Un simposio De psicólogos Y analistas De la conducta Y dijeron Que era tendencia Ah bueno Cuando el hombre Se cambiaba Porque en el fondo Casi siempre Las famosas Son las rubias No los rubios Y entonces El pelo rubio Está muy Asociado Con la mujer Y sobre todo Que se la tiñen Porque es que Hay el rubio Rubio Que nace Con esa vaina Pero ya Teñíselo de rubio De alguna manera Hay una asociación Con el feminismo Esas son vainas A mí no me crean Yo no sé Pero todo Puerto Rico Se ha teñido El pelo de rubio Por este clásico mundial Por el éxito Que ha tenido su equipo Con razón Aquel Moreno Que jugaba en junior El Belmel Aguilar Ya no se volvió A teñir de rubio Yo le he dicho A Tolosa El otro día Se lo dije A Tolosa aquí Dejate de estar Te tiñendo El pelo de rubio Ni no te metes En esa aina Porque entre otras cosas Me parece Que lo referencian Fácil Los contrarios Ya saben Que el del moño Blanco Es Tolosa Y hay que joderlo Entonces No puede ser Referencia del blanco Eso no es Servir de blanco Para los que Tienen que referenciar En la marca Y además Hay tendencias Pepe No todos No todos Los que se tiñen El pelo Guajaron No todos Pero mire Hay una tendencia Que se llama La heteroflexibilidad Que quiere decir eso Esto es lo que Esta es la tendencia Es una forma De orientación sexual Pepe O comportamiento sexual Situacional El pelo Pero yo estoy diciendo Que sea Tampoco me vaya Con el que Estás diciendo Mire Estos tipos De encuentros sexuales Se viven Sin obligaciones Ni vínculos emocionales Es una aventura sexual Sin compromiso O sea Es una curiosidad sexual El primero Que empezó Con la moda Ahora con este equipo De Puerto Rico Fue Yadier Molina Y él exhortó A los demás Para que hicieran eso Como Espíritu de hermandad Es decir Estamos unidos Oh 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 Pero ¿Por qué no escogió Ponerse una Una barba Una barba Porque el pelo mono Y el O de mona El peluquero Se llama Jean Carlos Cruz El peluquero Y entonces Y entonces En Puerto Rico Se desató la fiebre Y no hay tinte rubio Se agotó